Amigo, pues lamentablemente no quisiera molestarte, pero ¿te ves bien? No, no, no amigo, a mí no me molestas, tú eres una persona genial, una persona muy inteligente, eso tú sabes, lo es el miedo de tu porte, estás excelente, hermano Pues sí, me tengo que tragar estos libros con los inventos ¿Ya dónde? Para mí Claro Estos libros que son, pues, para ti, tal vez Y lo ves mejor hacido Claro Obvio que los libros son para conocerme y para aprender mucho Sí, obvio Mucho Sí Wow Sí Sí Oye, hermano, no sé si, pues, invitarte, pues, a, pues, sabes, a subirle la atención, a subirle el ánimo Vengo a subirle y a convertirse en Superman. Ay, no sé, amigo, porque realmente tengo que leer estos libros. Tengo que leerlos, mañana tengo un examen. No sé. Será un momento, carnal. Será un momento. Deja ese libro. No. Mi conocimiento. Amigo. Yo no sé qué decirte. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué votaste, mis libritos? Sí, sí, sí. Existen, pues, esa clase de amigos. Esa clase de amigos que de un momento a otro te abandona. Sí. Hola, amigo. Hola, ¿cómo estás, mi amigo? Eres un gran amigo y te admiro mucho, mi amigo. Claro que sí, somos grandes y somos los mejores amigos. Tú eres mi mejor amigo. Gracias, amigo. Sabía que podía confiar en ti. Lo sabía mucho. Gracias, mi amigo. Sabía que podía contar contigo. Lo sabía. Sí, amigo. Sí, sí, sí. Amigo, no sé si me podrías hacer un préstamo de dinero, porque, pues, estoy quebrado. Entré en bancarrota. Por favor, amigo.